No soporto a las niñas que todas las canciones no recuerdan a alguien Que se cree que soy drogadicto porque llevo unos tapazos raros Yo nunca he sabido decir nada bonito Y soy un chico de tímido Si me hago aire broca por las noches me quedo dormido Me despido y estoy fácilmente y parezco un triste envío Me cantan los coquetes, que haré clarinete No me pierdo, ni veo lo de pepepe Bailan con nosotros a dar luz de vuelta Quiero una sonrisa para esa niña que la atleta Yo sé que solamente soy un sin recuerda Pero de más pielas, pielas, pielas Y ya se acuerde Cuidado de tu mano a la mente Y enrullarte con la de alante Ahora mismo fuera de esta sala no hay nada importante Quítate los cuartes, vuela ese abrigo, no te preocupes, estamos contigo Cabe las bases demasiado transcendentales, curiosidad, busca pegar tu nariz en los cristales Cuando estés muy solo, respira el aire y vive música hasta el fondo Cabe con nosotros, anda, bus de vuelta, quiero una sonrisa para esa niña de la treta Ya sé que solamente soy un superhueja Que las niñas se acerquen a mí Que las niñas se acerquen a mí